El Ejército Nacional a través de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba todavía tiene abiertas sus inscripciones para los jóvenes menores de 21 años, hombres y mujeres que quieran cumplir su sueño de convertirse en los futuros oficiales de la institución. Dentro de los requisitos que contempla la medida, está que el aspirante no registra antecedentes penales, así como disciplinarios o fiscales. Incluso las personas interesadas en inscribirse deberán presentar su certificado de pruebas ICFES. Y es que no es para menos, pues quienes se adhieran a la convocatoria podrían obtener el título como profesional en ciencias militares y una carrera complementaria, ya sea Derecho, Ingeniería Civil, Educación Física, Relaciones Internacionales o Administración Logística. Invitamos a los jóvenes, hombres y mujeres menores de 21 años que se encuentren cursando grado 11, bachilleres o estén prestando su servicio militar, a que se incorporen como oficiales del Ejército Nacional. La Escuela Militar de Caete General José María de Córdoba, alma mater de nuestros oficiales del Ejército, tienen abiertas las inscripciones desde el 1 de agosto hasta el 1 de diciembre del presente año, donde podrán obtener doble titulación como profesional en ciencias militares y una carrera complementaria. Los aspirantes pueden encontrar toda la información necesaria, incluyendo beneficios adicionales y el formulario de inscripción en el sitio web oficial de la escuela o contactando a los delegados mediante las líneas telefónicas proporcionadas para cada región del país. Para el caso de Norte de Santander, el número de teléfono 313-291-7505.